Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero ir al medio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la cifra Tú sabes que yo no te dejo cantar Yo voy en camino Si tú me llamo Me voy pa' tu casa Me quedo en la cama Siempre llamo Siempre llamo Si tú me llamo Me voy pa' tu casa Me quedo en la cama Siempre llamo Siempre llamo Ya voy, ya voy, ya voy Me saco todo el mal Mientras tanto hago mi rellamada Me manda falta tu pico Por rato todo tu grito Cuando llegue de falta No la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No otra vez me llamo Porque no me llamo Porque no me llamo la gana Me quedo en la cama sin pillado, sin pillado Si uno te da, no me llama, que siénteme la llama Como yo vine al mundo y sin mí me doy pijama Oye esto que le queda, se la come hasta la mañana La pasamos romántica, si fui el otro tomate Nos volvamos de manual, yo no viajando el cannabis Siempre sigo nada, pero soy una perra en la cama Así que dale, pum, 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 ponle que no me va Son, 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 yo te estoy solo con mi bumbum Puedes igual control para ganar los dos Así que dale, pum, 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 ponle que no me va Son, 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 yo te estoy solo con mi bumbum Es que es lo que me da, no sé, tú me llamas Me vamos a tu casa, me quedan en la cama Sintiendo llamo, sintiendo llamo Sintiendo llamo Me vamos a tu casa Me vamos a tu casa, me voy a tu No me llamo, me van a santiingo Sintiendo llamo Baby, hoy no vengo a dormir Hablando llamo Me llamo Yeah, yeah Beide Lola Ja, ja, ja No vengo Le Gracias por ver el video.